VELADA UNIVERSITARIA VELADA UNIVERSITARIA Un programa de la dirección de difusión cultural Divertimento, espacio artístico cultural Divertimento, ahorita te resuelvo el programa ¿Algo más suerte? Excelente Coquenaco Vamos a ponernos bien Aligéntate que con una buena pata Yo no pongo la de Puebla Oye, ya entendí, manito Tú lo que quieres es Puebla Yajar ¡Wilson, hijo Nelson! ¡Pues préstame la lana! ¡Echale, ese no! ¡Eso no te alcanza, manu! ¡Echale, mate, algo especial! ¡Echale a la monta! ¡Echale a la monta! ¡Ah! ¡Echale a la monta! 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 ¡Y ahora el más caro con ese un vasón! ¡Echale a la monta! 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 ¡Pero dígame tantito! ¡Echale a la monta! ¡Pero dígame tantito! ¡Echale a la monta! ¡Pero dígame tantito! Algo especial, mira La mano Mira, por la mañana Un cristalito Para que te actives Y viene incluido, mira Un poquito Mira nada más Y va a ser el cendedor y la materia Y los jóvenes Mira, por la tarde Mira nada más Una de las blancas Más blancas que la nieve Por la noche Una de la verde Para que te relaxes Tranquilamente My friend Aquí está mi amigo Su votación Esto Para 15 días Y aquí te espero My friend Para 15 días Esto me es un cuarto día Por aquí nos vemos pronto Ya está My friend ¡Adiós! 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 ¿Saben a dónde se fue? ¡Adiós! De seguro Se fue por la torre ¡Adiós! Y aquí está maravilloso Pero no lo peor es que ni avisa No jodas, tengo tres pinches horas esperando a que me atiendan. Esto parece un circo. Yo hago un mariguano muguroso y lo pasan como si nada. Y yo esperando, y además, aguantando una pinche placa tragona y a una vieja bruja pura que era. Pues yo también llevo a tener esa noche arreglándome y no lo pongo nada, ¿eh? Pero que sea real, se ve horrible, quedó peor, ¿eh? No ching, ¿qué pasa? Que te dejo prisa. ¿Luz vea ya? Sí, doctor ya. Un ancho o pierdo. ¿Qué pasa? Doctora. Lea. Doctora, aquí va rápido, por favor, que tengo tres horas esperando. Pinche lugar vale madre. ¡Hey, hey, hey, hey! Si no te hagas a mirar, la puerta está muy alta. ¡Ah, cuya chingada! ¿Por qué todos ustedes traen aquí? ¿Por qué copas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin corres. Ay, doctora. Fueron una nausea. Vómito. Me siento súper nerviosa. ¿Veño? 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 ¿Qué será? ¿Qué será? Yo no hice el estomado. A ver, mi reina. Tú aquí no te vas a venir a decir que tienes. Para eso soy la doctora narcista. La única chingón aquí soy yo. Bueno, ya lo dicen. Lo único que tienes que hacer es tomarte tu vitamina todos los días. También te voy a dar ácido cólico. ¿Qué es eso para ti? ¡Estás embarazada! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Qué bueno es ser! ¡Ese hijo no es de mi marido! ¡Te vas a chingar! ¡No quiero a ese bebé! Aunque pensándolo bien, puedo sacarle a mi niebla al idiota de mi amante. ¡Qué bueno que estoy embarazada! ¡Ay, estoy tan contenta, tan emocionada como que no voy a chingar! ¡Dotora! ¿Sabes una cómoda? Teneré, psicóloga, pero voy a cuidar mucho. ¡Amo a mi bebé! Ayer me va a impartir un curso sobre la importancia de que la mujer embarazada come ácido cólico. Para evitar que al mundo vengan personas como tú. ¿Sabes que a mí me partió un curso sobre la importancia de la vacuna antitetánica? ¡Le anda a poner la vacuna! ¡No! ¡No, ni más! ¡No me van a gobernar! ¡Usted es lo que quiere contarme, ¿verdad? ¡Le anda a eso es lo que quieren! ¡La vacuna, la vacuna! ¡Yo me la ponlo en la casa! ¡Señorita! 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 ¡Eso es de rendeja! ¡La vacuna, la 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 vacuna, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Mira, mi hija! ¡Pásame mi número! Yo te llamo, podemos salir y te llamo. Oiga, ¿qué le pasa? En primer lugar, me les pongo a dar la vacuna. ¡No, no, no! ¿Qué le pasa? ¿Sabe qué? Aquí está esto, aquí está su receta, y, pues, no me parece muy bien. Siento para el control de Natal. Oiga, déjame decirle que dice usted, que hermosa, es la más bonita de todas, ¿eh? Ah, no sabe cómo me gusta vivir este lugar, porque me encanta cómo nos atiende. Sí, 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 sí. Le dijeron que haya dentro, ay, estoy embarazada, y sí, 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 sí. Usted está muy mal, algo tiene, algo que usted misma se ocasionó por andar de mamigota, Ando con un casado ¿Con un casado? ¿Se me han agarrado? ¿Bien seguro? ¿Con seguro, seguro? No sé Cuidado porque se me está haciendo el casamiento Esa vieja que trabaja aquí Y la doctora Me parece que si me puede hacer un trabajito a su mamá Para que tenga bien seguro Y eso servirá Claro que sí No necesito que vaya a mi consultorio Y le voy a necesitar que lleve una foto de su proviso Una botellita de agua bendita Un paesol en él con ratita de canela Así es bien Un casado de un discurso Y un visto rojo para agarrar Ahí la espero en donde se veis Porque si no, se lo van a quitar No, 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 ahí estaré Gracias ¿Qué chingados haces aquí, oye? Mi amor, ¿vengo a ti? ¿Vienes a ver, eh? Pues a ver, al cine. ¡Ay, chica, ahí te pasa, chica, ahí te pasa! ¿Qué crees? Me entudes con la doctora, yo tengo una noticia. ¡Ah, una noticia! Mira, noticias al periódico, a la televisión, a la radio. Vale, pinta desde aquí. ¡Ay, mi amor! Pues es así. Yo tengo que verán y es... Pinta desde aquí. ¡Vale! 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 Y yo me lato. ¿Que te matas? A ver, pues... ¿De la vez? ¿O qué? ¡Puere, nada de ti! Ya. ¡Vale, nada de ti! ¡Ya, todo lo que hace! ¡Puere! ¡Nara de ti! ¡Cállate! ¡Puere, no! ¡Oye, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Evántate! ¡Evántate! ¡Evántate, vehícula! ¡Ya! ¡Yo voy a poner tus brazos, eh! ¡Sí, sí! ¡Ven, hombre! ¡Pero no me dejes! ¿Como anoche? ¡Como anoche! ¡Y como todos los días! ¡Sí, sí! ¡Dale! ¡Vámonos para allá! ¡Dale, cátalo! ¡Estoy embarazada! ¿Estás embarazada? ¡Sí! Bueno, pues... Vale, pues... Voy a buscar al papá. ¡Para mí! ¡Mira qué chupón! O sea, que no hay gente... Y luego quieres soñar mucho de un tubo... Fíjate que no. ¡A mí me da la gente! ¿Como lo ves? Velada Universitaria. Regresamos. Divertimento. Espacio Artístico Cultural. Divertimento. Divertimento. No le cumplo ni a mi vieja. Voy a cumplir a ti. ¡Vamos! ¡Ave! ¡Vamos! ¡Ave! Está ayudándome porque tu vieja también tendré algo que te cumple, eh. Pero yo no. ¿Y le cumple porque tienes a las consecuencias? ¿Me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? ¡Jajajaja! Si no me encontraron tu vieja, ¿eh? Ay, si de que me la quitas de encima, no me entiendes. Ese no me estudian tus mugrosos hijos. ¡Ay! ¡Qué bueno! Ya no traban de salir. Por ahí yo no. ¿Sabes qué? Nunca, pero nunca vas a conocer el tiempo que llevo dentro. ¡Estúpido! ¡El burrillo! ¡Acabo ni el vino! Ya no tenemos pacientes. Sí, todavía tenemos. ¿Y luego qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¡Apúrate! ¡Apúrate! Este no es mi problema. Ficha número 5. Ficha número 5. ¡Muy bien! ¡Apúrate! 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 ¿Por qué está el expediente de la saludarita, A ty! El llame. El llame. El llame que sigue la cara de la mente. es un motivo. Síntomas. Ay, doctora. ¿Me duele mucho el estómago? Tengo archivés. Se me resqueja la piel. Se me cae la piel. No sé qué te voy a ayudar. Estás con la mejor doctora. Una experta en rectora. He escrito dos libros. Al fin de éxito en todo el mundo. Las dos primeras posiciones... ¡Pu-pe! ¿Me voy a dejar de tomar un ratito? ¡Pu-pe! 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 Yo lo dije si quieres que me hicieras la bola de grasas que tengo Yo puedo hacer todo ¿Estás comiendo bien? ¿Cómo va a pensar que yo como si quiero bajarte el peso? ¡Pu-pe! 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 Pasele este lado, por favor ¡Pu-pe! 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 ¿Qué pasa? Se burlan de mí aquí. Cita para psiquiatría. Se nos ha caído el sistema. No hay citas. Pero para ver en realidad, no va a tener nada. Es la vida. Me dijeron allá adentro que va a tener una tinta de gastos. Vamos a decir, ¿qué es esto? La psiquiatría, ¿no? No, 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 esa le dijeron. Y no la van a poder ayudar. Lo que pasa, si usted pasa muy seguido por un panteón, y de ahí se le pone un muerto. Ese muerto le está robando toda su energía. Mire. Haciendo un mensaje libre. Un pante me dice que conmigo puede bajar los kilos que quiera. ¡No! ¡No! No lo tiene que hacer. No lo tiene que hacer. Esa es mi tante tinta. Voy a necesitar que llegue una gallina negra y vieja. Para que se quede su peso que está ahí colgando. Que se quede como nueva. Ahí la espero, ¿eh? Llámate para allá. No me toques porque me salgo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? un cenito esto no hay nada yo nada más quiero bajar 30 minutos a ver, a ver, a ver ¿estas bien a usted o qué? ¿se ve como una vaca, sí? pero mi hermano, usted si parece un elefante claro no sabe nada ¿cómo sigo a hablar? ¿cuántos kilos de abad? le digo, que usted tiene como que su mente ¿cómo va a bajar 30 kilos? ¡comigo va a bajar 60 kilos! claro, permítame tantito pero un montamente especial pero necesito que pues usted entiende que nos ayudemos mutuamente les compré para la limpo no, no, échelo todo que acabo la limpo no le va a salir este paquetito que tengo yo es mejor que la limpo permíteme tantito está más que acá me avita con estos paquetitos yo los arreglo no me corren no me corren no me corren me corren permítame tantito por aquí encuentro un paquete especial para usted mire, para usted es el paquete en plaques mire, para usted tengo unos laxantes en polvo para que pueda evacuar todo eso que tiene ahí guardadito mire, unos diuréticos para que pueda oinar se le pinchen las lonjas ah, pero si no le ayuda tanto eso tenemos aquí un enema evacuante usted nomás se lo aplica y va a salir los kilos de exceso mire otra ayudadita para que más rápido rapidito unas ampetaminitas haga algo especial unos supositorios de laxantes con lo cual usted va a evacuar totalmente y además estoy seguro que va a ser fiestas con las dedos y por último lo mejor de este paquete es que le digo este paquete está patentado por la asociación mundial de analéxicas y políticas hace y este paquete tiene lo mejor un dedo de plástico para que no tenga que lastimarse su propio dedo ¿qué le parece? perfecto aquí espero en unos 15 días más o menos vamos por esos dedos vamos no 60 hasta 100 vamos por esos dedos es la placa es la placa el siguiente paciente ya lo tenemos doctora ya lo tenemos paciente ¿no me puedo ir? si quieres viste contigo si lo más de Dios mira si lo más de Dios ya está tengo bracita con dos colegas de boca apúrate o te irás en laxia ya voy ya voy ¿me mané cargarme algún número por favor? fuerte el aplauso para esta puesta en escena y por para los 15 días dentro de la tercera muestra y en escena y en escena y en escena y en escena en esta función de escena actuaron para ustedes trastorno psicótico Joel Cimental González cuando la 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 María Lorena Vallecida, doctora Narcisa Don Rostro. Trastorno de la personalidad dependiente, Rebeca Mayela Rojas Hernández, enfermera. Leandra Rosado de Londres. Trastorno de la personalidad histriónica, Diana Echel García García, asistente médica, Yúdica Albuena. Velada Universitaria, un programa de la Dirección de Difusión Cultural. Velada Universitaria, un programa de la Universitaria, un programa de la Universitaria, Dono en el canal. Día de la Universita, un programa de la Universitaria, petite fazenda de la Universitaria, Veamos, Él. La Universitaria de Dé picta y tecnología,